¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A los 30 minutos el penal. ¡Vamos! ¿Qué pasa con la segunda? ¿Eh? ¿Qué pasa con la segunda? ¿No se hace con la segunda? ¿Qué queréis que le soy? ¡Vamos! 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 ¡No, no, Mariano! ¡Vamos! Se duerme, se duerme. ¡Vamos! ¡No, no! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no.